Necesito agua, no pares, me estoy secando con agua No, 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 no Muejos del palomar, ahí estaba la señora, llorando sin descansar Tu rumbo, tu rumbo, recantaba el palomito Tu rumbo, tu rumbo, te volvieras unidito A las copas de allá, de la reina de Guacombo Señoritos amados A las copas de allá, de la reina de Guacombo